RCN se identifica con la tranquilidad ¿Quiere cambiar hábitos? Descargue la nueva app Bolívar conmigo Y mejore su bienestar cumpliendo propósitos de ejercicio Mente, nutrición y sueño Disponible para todos en Colombia Tranquilo, nosotros respondemos Seguros Bolívar Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Nada mejor que un Footlong 30 centímetros Y mejor aún si es en 2x1 Vuelve el 2x1 en Subway Y ahora en Footlong 30 centímetros También en Mr. T Únicamente es el 1ro de septiembre en tu Subway más cercano No te pierdas esta locura de promo Es solo por un día Ciro A Arena CR Y compañía limitada Vipricar Limitada Autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Con certificado de calidad ISO 9001-2015 Ofrece los servicios de vigilancia y seguridad privada Confíe la seguridad de su empresa Vipricar Limitada Teléfono 574-0088 O en la avenida primera Número 1N09 Lleras Restrepo Ajá, mi llave, llegó la buena, bonita y bacana Costeña bacana El saborcito refrescante de la costa Por 1.500 barras nomás En botella Echa para la tienda y no te quedas sin probar Prohíbes el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Precio sugerido al público para la presentación de cerveza costeña bacana Botella retornable a 320 centímetros cúbicos El precio incluye únicamente el valor del líquido Costo del envase 100 pesos Desde la siembra lo cuidamos con amor Para llevarle hasta la mesa el más rendidor Arrozulia, fortificado Arrozulia, arrozulia crece y crece grano a grano Cucuta, prepárate Muy pronto el lugar donde las noches se vuelven un espectáculo Se aproxima la apertura de Blue Diamond Discotec Tu lugar exclusivo para vivir la noche Sonate del Hotel Tunchalá Síguenos en arroba Blue Diamond Discotec ¿Sufre? No sufra Libérese de callos, clavos, verrugas y mezquinos Usando pomada, tumbacayos libertador De venta en farmacias, droguerías y tiendas de turistas de todo el país Pomada, tumbacayos libertador Y no sufra más Es un medicamento, no excede su consumo Si los síntomas persisten, consultar al médico En el mes de amor y amistad Los invitamos a Papelería Gladimar A conocer la feria de los chocolates, peluches Y los regalos más hermosos de la ciudad Excelentes precios para mayoristas Papelería Gladimar Estamos ubicados en la calle Octava Entre avenidas Séptima y Octava Expande tu mundo con el nuevo Galaxy Z Flip 4 5G Gánate el tuyo en las mañanas En el noticiero de la FM Este viernes Un año más donde seguimos brillando juntos En nuestro aniversario, por cada millón de pesos en compras Podrás ser el ganador de uno de dos bonos rendibles De un millón y medio de pesos Reclama tu boleta del 5 de julio al 27 de agosto En Joyería Italia En el Centro Comercial Alejandría Local 0203 Entrada 7 Aplican condiciones y restricciones Pastas la nieve Más nutritivas y deliciosas Pastas la nieve Más sueltica y rendidora Pastas la nieve Enriquecida con vitaminas y minerales Pastas la nieve Un toque diferente a tus comidas Lo pone Pastas la nieve Como caídas del cielo Ten antesis, matrículate ya Hazte bachiller y obtén doble titulación en uno de nuestros programas Inscríbete con solo 20 mil pesos Matrícula gratis Informes al 310-5692-840 Ven a Intensis, así es la excelencia Ey, psst, psst, si usted ¿Está padeciendo de insomnio, estrés, ansiedad, depresión, fibromialgia, enfermedades crónicas o síndrome post-COVID? Necesita ayuda Centro de Medicina Alternativa y Acupuntura de la doctora Miriam Molano Llame ya 324-232-0046 Centro de Especialistas Vita 903 Acompaña hábitos y estilo de vida saludable con fosfogen Un multivitamínico que contiene calcio, fósforo, vitamina A, vitamina E y vitamina D3 Nutrientes que necesita el organismo Fosfogen De venta en farmacia, droguerías y tiendas naturistas de todo el país Este producto no sirve para el tratamiento, cura o prevención de alguna enfermedad Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento Y no supleo una alimentación equilibrada Llévate la moto que es enemiga número uno de la gasolina La Boxer CT100KS Rinde hasta 370 kilómetros por galón Con un descuento de 300 mil pesos Ven a nuestra mega tienda de Automarcon Motos En la avenida segunda 737 Barrio Latino ¿Necesita dinero ya? Efectivo 24 Horas informa que ya abrió su nuevo punto en Pinar del Río Contratamos en oro, electrodomésticos y mucho más al mejor precio Efectivo 24 Horas Los mejores precios desde 1979 Ahora en Pinar del Río Te esperamos Si pudiéramos escuchar el sonido de las mariposas en el estómago Sonaría algo así Que en Colombia los sueños fueran alto Y en LATAM estamos con las alas siempre abiertas para redescubrir el mundo juntos Descubre tu mundo sin fronteras LATAM Sin fronteras Realiza tu bachillerato por ciclos con Amaltea Matrículate gratis Y paga cuotas mensuales de 30 mil pesos En la FM La mejor guía comercial de Cúcuta Joyería Casa Joya En el Centro Comercial San Andresito Palmeras Local 37B Si, acepto Si, claro, acepto Acepto Claro, acepto Acepto Claro que sí, acepto En Colombia, cada vez más comercios aceptan American Express ¿Qué esperas para aceptar vivir la vida con ella? Solicítala ya Acepto Ahora también podrás disfrutar Postobón Aqua en su nueva presentación en lata de 269 mililitros Ligeramente gasificada, con sabor natural, endulzada con stevia y cero calorías Postobón Aqua en lata, deliciosa, refrescante y sin calorías Encuentra los 6-pack en almacenes éxito Encuentra los 6-pack en almacenes éxito Postobón Aqua en lata Lo mejor de los dos mundos Especialízate en cejas, pestañas y uñas acrílicas Escríbete con solo 20 mil pesos, matrícula gratis Informes al 310-5692-840 ¿Estás seguro que tus riñones funcionan bien? Es hora de consultar al nefrólogo, el médico especialista del riñón En el Centro Clínico del Riñón e Hipertensión Arterial de Colombia, Cracol Somos la mano amiga de tus riñones Visita nuestra web o pide tu cita al 316-043-6472 Consulta antes que sea demasiado tarde Centro Clínico del Riñón, Cracol Realiza tu bachillerato por ciclos con Amaltea Matrículate gratis y paga cuotas mensuales de 30 mil pesos Descubre Limonada Postobón Descubre tu sabor Llegó un nuevo sabor delicioso y refrescante Nueva Limonada Postobón disponible en 400 mililitros por 1,700 pesos Un litro por 2,000 pesos Y dos litros por tan solo 3,500 pesos Disfrútala con amigos, familia y en los días de sol Prueba la nueva Limonada Postobón Deliciosa y muy, muy refrescante Descubre Limonada Postobón Descubre tu sabor Y limitados de Movistar te da más Planes Postobón con datos ilimitados de verdad Y Netflix incluido en tu plan Ahora desde 65,990 pesos mes Y el primer mes gratis de tu plan Cámbiate ya en movistar.co O visítanos en nuestros puntos de venta Movistar Nadie te da más Movistar, aplican términos y condiciones Estudia técnicas laborales y capacitaciones Informes al 310 56 92 840 O en redes sociales como Intesis Cúcuta Hay sonidos a los cuales no te puedes resistir Mr. T en polvo es refrescante, delicioso Y solo cuesta mil pesos Antójate de sus variedades de sabores Limón, durazno y frutos rojos Atrévete a cambiar con Mr. T en polvo Mr. T en polvo en presentación 18 gramos Rinde hasta 10 porciones para vaso de 200 mililitros cada euro Precio sugerido al público RCN Radio La mejor vitrina comercial Panadería, la gran cosecha, excelencia y calidad Domicilios al 312 431 26 84 Restaurant Nanking Nanking, Avenida Libertadores, Ventura Plaza, Jardín Plaza Y ahora en Barrio Blanco, 577 2380 Ultrapagos DIM, Corresponsal Bancolombia Ubicados en el corazón de Cúcuta Centro Comercial River Plaza, segundo piso, local 253 Ultrapagos DIM, fácil Seguro y confiable Panadería y repostería La Fábrica En Aniversario y García Herreros Domicilios 312 423 44 57 Ven a Papelería Gladimar Y surte tu negocio con el mejor precio Variedad y calidad En la calle Octava 785 Centro En Amaltea podrás estudiar para el progreso y calidad Inscríbete ya como mercaderista, impulsador, cajero y capacítate para trabajar en un semestre En Amaltea para el progreso Cuatro de la tarde en punto estás escuchando la FM Cúcuta La FM 102.7 FM La FM siempre 24 horas de contenido en vivo Prepárate Aquí comenzamos una nueva hora Con más música En la FM Siempre ¡En la FM! Gracias.